Y a un año de la implementación de la lucha contra el robo de combustible, vamos del huachicoleo. Dicho ilícito se redujo en 91% de acuerdo con cifras del gobierno federal. Al presentar un balance del plan para combatir el robo de hidrocarburos, el director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que en 2018 había robos por más de 20 mil millones de barriles. Sin embargo, esa cifra bajó a 5100, esto es una reducción de 91%. El funcionario señaló que se espera reducir esa cifra a la mitad para el cierre de 2020. Aseguró que con ello se logró un ahorro de 56 mil millones de pesos en poliductos y 1.900 millones de pesos en gas licuado. En 2018 se alcanzó una pérdida de 20 millones 400 mil barriles, mientras que en 2019 fueron 1 millón 800 mil. La pérdida diaria actual es de 5 mil barriles por día, equivalente a 15 millones de pesos. Se inhabilitaron 13 mil tomas clandestinas y se aseguraron 8.3 millones de litros de combustible. Bueno, dentro de estas acciones, la intervención de Sedena y Marina en la Torre Ejecutiva de Pemex, en el Centro de Control México, el SCADA, con 44 ingenieros militares de Sedena y Marina, con la verificación básicamente para verificar y monitorear el sistema SCADA y verificar la respuesta a las alertas por pérdida de presión, es decir, por las tomas clandestinas. Como resultado de estas acciones, hubo 562 personas sentenciadas. De esas cifras no se detalló la cantidad de servidores públicos que han sido detenidos y vinculados a proceso, mientras que ante la Secretaría de la Función Pública se interpusieron 53 denuncias. De ellas, 8 expedientes se encuentran en trámite y hay 4 procedimientos de responsabilidad administrativa. Por otra parte, en torno al robo de gas LP en el ducto de Pemex, que surte de gas a la zona de Guadalajara, el número de tomas clandestinas creció de 205 en 2018 a 1.323 en 2019, aunque el monto de lo extraído cayó en un 55%. Al respecto, el presidente dijo que se investiga la posibilidad de que se trate de un sabotaje a Pemex. Lo del aumento de las tomas clandestinas de gas, que es un enigma, hay algunas hipótesis. Una de ellas es que sean competidores de Pemex, que estén llevando a cabo estas acciones para reducir la capacidad de distribución de gas de Pemex. Es hipótesis. O sea, que no es sólo el robo, sino debilitar la capacidad operativa de Pemex. Mega Noticias TBC, Daniel Gómez.